Y mucha atención a este informe especial, ahora nos vamos hasta Choloma, Departamento de Cortés. Preste atención a este informe especial, nos vamos a San Pedro Sula, mucha atención, porque han capturado a un supuesto cabecilla de la pandilla 18, por parte de elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Este es identificado con el alias de El Negro y fue formado en las pandillas de El Salvador y actualmente era uno de los supuestos cabecillas de la pandilla 18 en el Departamento de Lloro. Pero preste atención a este informe de último momento, informe especial. Él es identificado como Ricardo Julián Rosales Hernández, de 23 años de edad, conocido en el mundo de las pandillas, con el alias de El Negro. Aproximadamente 10 años de ser miembro activo de la estructura criminal denominada Pandilla 18. Según los datos obtenidos por parte de los elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, este tuvo formación en El Salvador, donde permaneció privado de libertad en varias ocasiones por diferentes delitos. Fue además deportado desde los Estados Unidos el 19 de diciembre del 2018. Este cuenta con varios antecedentes penales y puesto a la orden de los juzgados para que responda por los delitos que se le imputan. Están pendientes de HCH Nocturno, donde le vamos a...